Nuestra gente tiene un gran corazón. En tiempos de desastre donamos comida, ropa y otras necesidades. Pero de igual manera estas opciones implican gastos de empaque, transportación y almacenamiento. Es por ende que el dinero es más eficaz al donar. Dona con tu corazón. Efectivo es siempre mejor. Visítanos en www.cirei.org ¡Suscríbete al canal!